Para el gobierno de Catepec, no hay tarea más importante que recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de nuestro municipio. Nuestra misión se cumple cada día con el rescate de espacios públicos que ahora son de los niños, de los jóvenes y de las familias. Con vialidades mejor iluminadas, con más deporte y cultura, pero sobre todo con una policía mejor preparada, con verdadera vocación de servicio y mejor equipada para servirle a los ecatepenses. El resultado de más de 40 meses de trabajo incansable se ve reflejada en una corporación renovada, que ahora cuenta con el equipamiento suficiente y la tecnología de punta tan necesaria para hacerle frente a la delincuencia. La nueva policía de Catepec ahora cuenta con un parque vehicular a la altura del municipio más importante del Estado de México. Radios de comunicación, uniformes, chalecos antibalas y equipamiento táctico. Además de un moderno sistema de videovigilancia con 1.600 cámaras de seguridad, interconectadas a todo lo largo y ancho del territorio por más de 400 kilómetros de fibra del Proyecto Jaguar. ¡Gracias!